Hola. Bienvenidos a Pastor Alemán y Amigos. En este video conoceremos los 5 tipos de pastores alemanes. Comencemos. Los pastores alemanes son una de las razas de perros más populares del mundo. Estoicos y hermosos, trabajadores y leales, estas razas se utilizan para diversas tareas, como el pastoreo de ovejas, la protección del ganado, la actuación como animales de servicio para personas con discapacidades y el trabajo con las fuerzas del orden y el ejército. Los pastores alemanes también pueden ser buenas mascotas. Si está pensando en añadir un pastor alemán a su hogar, es importante que conozca los 5 tipos diferentes antes de adoptar uno. En este video hablaremos de cada tipo de pastor alemán, su aspecto, su temperamento y si son o no buenas mascotas. Siempre es una buena idea tomar una decisión informada antes de asumir la alegría y la responsabilidad de poseer uno de estos majestuosos perros. 5 tipos de pastores alemanes. Número 1. Línea de trabajo de Alemania Occidental. La línea de trabajo occidental alemana se considera el tipo más popular de pastor alemán. Es un perro de tamaño mediano y tiene un pelo corto que es fácil de mantener. Esta raza es un excelente animal de compañía porque tiende a permanecer tranquilo con personas y animales nuevos. Esto significa que son bastante fáciles de adiestrar y suelen ser muy receptivos al proceso. Criados originalmente para el pastoreo de ovejas, los pastores alemanes de línea de trabajo de Alemania Occidental también son inteligentes y protectores. Las familias con niños pequeños suelen preferir esta raza por su carácter apacible y su dedicación a la seguridad de todos. Número 2. Línea de trabajo de la RDA de Alemania Oriental. Los pastores alemanes de la línea de trabajo de la RDA son más grandes que los otros cuatro tipos y a veces pueden parecer un poco intimidantes al principio. Tienen un pelaje doble y grueso que es fácil de mantener en tiempo húmedo o seco y a menudo trabajan como perros policía, perros militares y perros de búsqueda y rescate. Este tipo de pastor alemán es muy inteligente pero puede ser agresivo con los extraños. Suelen ser mejores perros de trabajo o de guardia que mascotas. Las familias con niños pequeños y con poco tiempo para dedicar al adiestramiento o al ejercicio de esta raza en las formas que requiere deberían considerar plenamente el compromiso que implica antes de adoptar uno. Número 3. Línea de trabajo checa. La línea de trabajo checa es el tipo más pequeño de pastor alemán. Tienen un pelaje corto o áspero que es fácil de mantener y a menudo trabajan para equipos de búsqueda y rescate. Estos tipos de pastores alemanes no son muy inteligentes pero son buenas mascotas para la familia, especialmente si se comparan con la línea de trabajo de la RDA que puede ser agresiva con los extraños. Número 4. Línea de exhibición americana. Los pastores alemanes de la línea de exhibición americana han sido criados con fines de exhibición por lo que requieren más aseo y cuidados que otros tipos de pastores alemanes. Tienen un pelaje largo que es fácil de mantener en comparación con otras razas de perros de exposición, pero no es probable que se desempeñen bien en situaciones de trabajo o de guardia. El American Show Line, aunque tiene una apariencia icónica, suele ser menos práctico que las tres razas anteriores. Como mascotas, pueden ser agresivos con los extraños y suelen tener mucha energía. Planeé pasar mucho tiempo ejercitándolos y asegurándose de que están suficientemente estimulados mentalmente para evitar algunos de los problemas de comportamiento que pueden surgir del aburrimiento. Número 5. Línea de exhibición europea. Los pastores alemanes de la línea de exhibición europea son, a todos los efectos, iguales a los de la línea de exhibición americana, pero requieren menos aseo debido a su pelaje más corto. Al igual que sus homólogos americanos, se crían principalmente con fines de exposición. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos americanos, suelen trabajar como perros de servicio o como animales de guardia. Son buenos animales de compañía, siempre y cuando se les proporcione una amplia estimulación y ejercicio. ¿Debe adoptar un pastor alemán? A la hora de considerar el perro adecuado para usted, es importante que sea sincero con usted mismo sobre cuáles son sus necesidades como futuro propietario de una mascota y si puede satisfacer las necesidades específicas de una determinada raza de perro. Al fin y al cabo, adquirir un perro supone un gran compromiso. No solo está adoptando, sino que está haciendo un amigo. En general, todos los pastores alemanes requieren una cantidad significativa de ejercicio, atención y adiestramiento para garantizar una vida sana y equilibrada. Debido a su feroz lealtad, es probable que tenga que alojar a su pastor alemán en lugar de dejarlo con amigos o familiares cuando viaje. Los perros de exposición requieren más mantenimiento y cuidados, lo que significa más visitas a la peluquería canina. Los perros grandes son más caros de alimentar que los pequeños. Estos son solo algunos de los aspectos que debe tener en cuenta antes de tomar su decisión. Para más preguntas que tengas sobre el pastor alemán puedes siempre visitar nuestra página web perropastoralemán.info. Además, si quieres conocer todo acerca del pastor alemán te dejo el link en la descripción del video de nuestro ebook secretos del pastor alemán. Hasta aquí nuestro video, te invito a suscribirte al canal pastor alemán y amigos, activar la campana para recibir notificaciones y darte las gracias. Hasta pronto.